Manténgase en espera de la red es un mensaje de error que puede aparecer en la aplicación de mensajería WhatsApp en un iPhone cuando hay un problema con la conexión a Internet del dispositivo. Para solucionar esperando la red para WhatsApp, por favor, siga solo estos cuatro procesos. Vamos a solucionar el problema. Solución 1. Desactivar el asistente Wafa en el iPhone. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque datos móviles o datos celulares, desplácese hacia abajo, encienda la asistencia Wafa. Rápidamente después de eso, cambie su red Wafa a datos móviles o datos móviles a Wafa. Solución 2. Activar el Wafa de eCloud. Abra la configuración, pulse el nombre, desplácese hacia abajo, pulse eCloud, desplácese hacia abajo, pulse Mostrar todo, desplácese hacia abajo, activar WhatsApp desde aquí. Solución 3. Compruebe la configuración. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque General, desplácese hacia abajo, toque Aplicación de fondo, actualizar. Ahora pulse aquí, elija Wafa y datos celulares. También, encontrar WhatsApp, activar y desactivar. Solución 4. Descargar app. Abre Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa General, desplázate hacia abajo, pulsa Almacenamiento del iPhone, busca WhatsApp y pulsa Descargar aplicación. Una vez finalizado el proceso de descarga, pulse Reinstalar aplicación. Después de seguir todos los procesos, ahora si usted todavía tiene algún problema, por favor comente abajo. Gracias por seguirnos.